Con los desalojos de habitantes en situación de calle del sector La Minorista, la problemática se trasladó al Parque Sea y la avenida León de Greif. Los comerciantes dicen que los clientes ya no llegan hasta la zona ante el miedo de ser violentados por sus nuevos vecinos. Las ventas han rebajado mucho, por lo que la gente le da temor a rimar a los negocios. Ventas han disminuido mucho y eso es un problema para nosotros como comerciantes, porque ya a medida que ellos entren más días, más aparecen y más aparecen, entonces ya la gente no pasa por estos sectores. Afirman los comerciantes que los acompañamientos de la policía son insuficientes y la inseguridad ha aumentado. Según el último informe de seguridad en la Comuna 10, Sector La Candelaria, donde se ubica este parque, se han registrado ocho homicidios, 48 denuncias de hurto de establecimientos comerciales, 19.806 incautaciones de estupefacientes, 459 capturas y 109 lesiones personales. Porque hay un asentamiento ahí, pues no de la proporción ni mucho menos de un bronce, porque ahí no hay digamos todo el tema de criminalidad, ni el tema de secuestro, ni el tema de contrabando, no. Son unas personas que están siendo víctimas de las drogas. Para la próxima semana se planea una intervención al sector de La Candelaria junto a la Pastoral Social para atender habitantes de calle. Ofreciendo atención en el nuevo hogar de acogida, somos gente que será inaugurado prontamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!